Tanto la Guardia Nacional como la Policía del Estado, con un grupo de vecinos de la zona de las Américas, igualmente trabajadores de Cormetur, nos dispusimos allí para quitar algunos escombros. Esta mañana a eso de las 8 y 30 de la mañana, grupos terroristas, grupos violentos, armados, de la oposición de la derecha venezolana, que responde a los intereses de Leopoldo López, mandados por Enrique Capriles Radosky y María Corina Machado, lamentablemente fue impactado con una bala en el cuello el ciudadano Miguel Antonio Parra, de 42 años, sargento ayudante de la Guardia Nacional Bolivariana, y minutos después falleció en el Hospital Universitario de Los Ángeles. Se encuentra apoyando las acciones de restablecimiento del orden público, y bueno, lamentándolo mucho, deja tres hijos de una orfandad. Igualmente, el oficial Silvio Javier Rondón Zuluarán, de 37 años. A las esperas para la intervención quirúrgica y su preparación, ya que recibió cuatro impactos de bala, uno a nivel del muslo, uno a nivel de la ingle, uno a nivel del antebrazo, y uno que, lamentándolo mucho, le tocó parte genital. Igualmente, Lianis Honorio Molina, ella es de 32 años, herida por arma de fuego en el muslo izquierdo, ella fue impactada, también allí es trabajadora de Cormetur. Todo lo que va de la situación, la Policía del Estado cuenta con 70 funcionarios lesionados, de los cuales, con este compañero, ya son 17 que han sido heridos por arma de fuego, en su mayoría, gracias a Dios, se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, continuaremos trabajando para restablecer el orden público, de acuerdo a lo que maneja nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás leyes que le rigen.